¡Entre! ¡Oye, comandante! ¿Qué se trae por aquí? ¿Qué figura cosmética viene ahí, comandante? ¿Qué se trae por aquí? ¿Qué figura cosmética? Tengo dos buenas figuras aquí. ¡No, un chino de café! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes que aquí se embrega? ¿No te cae yo ya? ¡Mmm! ¡Ya huele! ¡Tiene una vitruela! ¿Tú estás aquí comiendo? ¡Mire de cinco pesos! ¡Cállame de café a mí! ¿Tienes cinco pesos? ¡Sí! ¡Un chino de café ahí! ¡Mar! ¡Si te quieres sacar! ¿Qué? Si te quieres sacar de cincuenta y seis huele por... ¡No! 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 ¡Vean! ¡Ven! ¿Usted no ve? ¿Usted no ve que mejor tiraron en cincuenta y seis de hoy? ¿Y han tirado en cincuenta y cinco o ochenta veces? ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Cuál es el de hoy? ¡Es cincuenta y seis! ¡Vean! ¡Qué! ¡Es cincuenta y seis! ¡Vean! 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 ¡Pérate mamá! ¡Vean! ¿Qué es lo que ha dicho? Vea, y sin embargo el mío, vea. Yo estoy lleno de papeles. Vea, yo estoy lleno de papeles también porque yo lo hallé, vea. No, bien, porque le vea. Vea, vea, vea. Yo lo hallé de una vez. Vea. Tú lo hallé.